En alerta se declararon las autoridades ante el aumento del consumo ilegal de fentanilo en las calles de Colombia. Los criminales realizan un aterrador y casi inmortal cóctel con heroína para venderlo a los consumidores y así obtener millonarias ganancias. El cargamento de fentanilo más grande hasta ahora decomisado por la policía fiscal en Colombia cayó en Medellín la semana pasada. Fueron 300 ampolletas. Este año la Policía Nacional lleva más de 1.100 ampolletas de fentanilo incautadas. Lo cual significa que digamos se está detectando a través de las capacidades de la Policía Nacional, las capacidades interinstitucionales este fenómeno progresivamente. Obviamente hago claridad pues no nos podemos comparar con digamos con países más afectados con lo que es Estados Unidos. Estados Unidos por lo menos este año a través de las diferentes documentologías, referencias, ya más de 25 millones de unidades de droga sintética de fentanilo incautadas y 1.8 toneladas incautadas en polvo. Sin embargo, en el caso colombiano, lo que se investiga es el desvío de este producto que se utiliza legalmente en medicina, así como de sus precursores. Los principales precursores son digamos vienen de Asia, lo que es China e India y hacen tránsito lo que es en México como digamos como ciudad plataforma para ingresar a Norteamérica. Chile, lo que es los países de Sudamérica, tiene unos laboratorios obviamente certificados y digamos hacen las diferentes importaciones aquí a Colombia. Como repito aquí lo que se desvía es lo que se investiga, perdón, es el desvío farmacéutico para usos ilícitos. La policía cree que carteles de droga mexicanos serían los principales exportadores de fentanilo ilegal hacia tres estructuras narcotraficantes que están en Bogotá y Medellín. Hipótesis reforzada con la captura de dos presuntos integrantes del cartel de Sinaloa en marzo. Que el fentanilo cuesta prácticamente entre 25 y 30 centavos sintetizar un kilo de fentanilo en polvo, para sacar digamos aproximadamente 20 mil dosis estaría vendiéndose casi entre 20 y 80 dólares, depende la zona o el hop. El fentanilo su dosis letal son dos mililitros, digamos cuando se saca de la ampolleta pura. Para venderlo lo ocultan entre cócteles casi mortales. Se la hacen pasar al consumidor como una sustancia ya sea como tucin y éxtasis, pero realmente el consumidor no sabe que está comprando. También combinan el fentanilo con heroína y lo venden como heroína pura, especialmente en Risaralda, Atlántico, Cundinamarca, Bogotá, Medellín. El cóctel fue descubierto por esta máquina en el laboratorio de la policía antinarcóticos en Bogotá. ¿Esto va a generar que veamos personas zombies como en Estados Unidos, en las calles de Estados Unidos? Digamos hasta ahorita se está viendo una tendencia de consumo, no diría yo que vamos a llegar hasta ese punto. Al ciudadano que toma la decisión de consumir finalmente le está llegando en forma polvorulenta mezclada con otras sustancias como la heroína. ¿Por qué hacen esa bomba casi mortal? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo en todo esto básicamente tiene que ver con mayores ganancias. Ganancias que se ven en la producción. El fentanilo requiere dos horas para un kilo. La cocaína, un año para recoger 500 kilos de hoja y cuatro meses para tener 118 mil plantas de amapola en una hectárea. ¿Pero qué es el fentanilo y cuáles son sus efectos en el cuerpo? ¿Qué usos médicos tiene? Hablamos con una toxicóloga. El fentanilo es un medicamento fuerte usado en medicina para el dolor crónico y en anestesia. Es similar a la morfina, pero escuche esto, con una potencia 50 a 100 veces mayor. Realmente es un producto y una sustancia que en nuestro país está sometido a medicamento monopolio del Estado y medicamento de control especial. Es decir, que no se debe tener este producto fuera del ámbito institucional. Sin embargo, su uso indebido fuera de los hospitales se debe a ciertos efectos neurológicos que produce, por ejemplo, sensación de plenitud y relajación. El mayor riesgo se debe a la potencia, es decir, que puede llegar a generar intoxicaciones graves y esto es el mayor efecto lesivo, que la persona deje de respirar o que haga un cuadro de dependencia y abstinencia que puede poner en riesgo su vida. Al igual que con la morfina, la heroína y otras drogas de su clase, el cerebro se acostumbra al efecto del fentanilo, lo cual genera adicción y necesidad de dosis cada vez mayores, con el riesgo adicional de sobredosis y adulteración. Un verdadero problema de salud pública.